Lo que hemos ido identificando durante las más recientes nueve semanas es un incremento progresivo en la frecuencia de los casos. Los casos estimados van aumentando en las semanas y hay noticias que no son agradables en ese sentido, pero también hay noticias alentadoras respecto a cómo se está comportando esta fase de la epidemia. Lo que vemos es el comportamiento de la variante Ómicron, principalmente predominan las variantes VA4 y VA5 y esto lo que quiere decir es que lo que se espera es una enfermedad mayormente leve en las personas. Hay síntomas muy parecidos al catarro común, esto suelen darlo los coronavirus y ahora este virus SARS-CoV-2 también lo da con la variante Ómicron. Ya había ocurrido con la ola anterior, pero es el comportamiento que vemos ahora. Adicionalmente vemos que el crecimiento de la epidemia es más lento de lo que fue en la cuarta ola y esto también es alentador porque sugiere que la inmunidad de la población, la protección que tenemos todas y todos, ya sea porque padecimos COVID o porque fuimos vacunados o ambas cosas, da resultados y hace que la propagación sea más lenta de lo que fue con la variante Ómicron original. Lo más importante es que también, como lo hemos venido informando, a pesar de que aumentan los casos, prácticamente no aumentan las hospitalizaciones. En este momento está 1 por ciento la ocupación de camas con ventilador, 4 por ciento las camas generales de las unidades COVID y esto lo que muestra es precisamente esto. La variante Ómicron da enfermedad catarral, pero en cambio menor probabilidad de que dé daño a los pulmones, que es lo que podría dar una enfermedad grave que requiriera hospitalización. Y aún más alentador es que las defunciones se mantienen también en buen control, desafortunadamente ocurren algunas, pero son en mínima cantidad. Tenemos en promedio cinco defunciones diarias a nivel nacional.